este es un encuentro apropiado hemos hecho una visita sin ningún momento libre hemos visto el cementerio en una noche de terror aquí veremos un vídeo corto que llegamos a ingresar si les gusta el vídeo suscríbase al canal lo que es tranica para poder subir más contenido gracias por su apoyo cementerio una y media de la mañana y aquí vamos a observar qué es lo que se puede ver normalmente en un cementerio a estas horas de la madrugada no está bien no está cerró no hay nada del otro mundo todo esto oscuro no ¿Dónde es el viejo? Ese no es el viejo No Todos flotamos